La postura que defiende el gobierno de Granaria, y va a seguir defendiendo, es claramente la del autoconsumo dentro de las instalaciones propias y una instalación, por ejemplo, de Endesa, en Granadilla, que quiera producir y cambiar sus sistemas de ciclo combinado y sustituir el gasoil y el fueloil por la introducción de hidrógeno verde con gas natural, esa regasificación la tendrá que hacer dentro de sus instalaciones y única y exclusivamente para su uso personal en esas plantas. Por lo tanto, se obvia, se evita cualquier posibilidad de que ese gas pudiera utilizarse para otras finalidades, se pudiera comercializar para otras finalidades que no fuera eso, que es el apoyo al hidrógeno, a la introducción progresiva del hidrógeno verde en los sistemas. Yo espero que haber aclarado así esta cuestión, que como digo, no ha sido solicitada por el gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias lo que va a hacer es seguir la estrategia que estaba establecida. Y así se lo hemos transmitido al gobierno de España con firmeza, porque no vamos a cambiar de opinión en esta materia.